Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy, pues hoy es viernes, por fin se acabó la semana, ya me encuentro dispuesto para comenzar a grabar el capítulo 18 del curso de Linux, que saldrá pasado mañana, el domingo 15 de enero de 2017. En estos momentos me encuentro ya listo para comenzar, sobre todo a grabar la parte de capturas de pantalla, de los procedimientos y de los comandos, y la administración de usuarios en Linux. Yo creo que ya para mañana tendré listo esta parte de capturas de pantalla y comenzaré a hacer el video en el cual explico los procedimientos. El domingo ya haré pues la edición, la composición y lo estaré publicando el domingo en las horas de la noche, en las horas de la noche para Colombia. Les cuento que, pues además de lo que les había contado ayer, de los unboxing que me encontré por allí, y de que voy a revivir la sección de miércoles de unboxing en el canal, estuve pensando en lo que les había comentado dos videos atrás de, en esta misma sección, en EFox 365, acerca de seguridad informática y ya tengo el primer tema. No se los quiero contar, les doy una pista, tiene que ver con algo que prácticamente todo el mundo usa actualmente, por lo menos aquí en Occidente para comunicarse, y algunas vulnerabilidades de seguridad que tiene. Entonces pienso hacer un video fuera del estándar de videos que yo hago de pronto muy tutorial o muy catedrático y pienso llevarlo un poquito más allá para que sea algo divertido y también enseñe acerca de los líos de seguridad y cómo prevenirlos. Entonces estén atentos, yo creo que no esta semana sino la otra, estaré ya publicando ese video. Les recuerdo que tengo un video acerca de la instalación de Linux en Windows 10, que es Windows 10 Bash, que es básicamente una versión de Linux Ubuntu 14.04 corriendo bajo Windows 10. Les recomiendo muchísimo que vean el video. Ahí está el link, lo pueden seguir o si no, pues en la descripción del video va a estar el link. Y pues no es nada más. Les recuerdo que voy a estar haciendo estos videos para exponerles que es lo que se me va ocurriendo. Me gustaría que los difundieran, que me ayudaran también con comentarios acerca de las cosas que ustedes quieren. Han sido muy bienvenidos los comentarios que ustedes me han hecho, me han dado muchas ideas. Básicamente la idea que tengo del video que les estoy comentando la saqué de sus comentarios. Y no se olviden, aquí está el link para suscribirse al canal. Por favor den like y compartan. Nos vemos en lo que resta de la semana. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.